Amigos de Referee, ¿cómo están? Saludos de Alex Blanco, nuevamente bienvenidos a mi rincón. Vamos a hablar de playoffs de la NBA hace unos días en este mismo espacio. Señalaba que me gustaba mucho el equipo de Warriors de Golden State dirigidos por Steve Kerr para llegar incluso a la final. Bueno, hoy ya han comenzado los playoffs, la fiesta grande, la postemporada. Sigo insistiendo que este equipo es de cuidado y que para mí llega a la final de la conferencia del oeste y va a llegar a la final con muchas posibilidades incluso de ganarla. Esa fórmula de los guardias Thompson y Curry es imparable para mí y además los hombres altos están aportando, como el caso del australiano Bogut, de Iguodala. Todo este equipo está perfectamente aceitado. No están tal vez cubriendo las líneas de las casas apostadoras, pero están haciendo la tarea. De la conferencia del oeste, el otro equipo que me gusta, los Memphis Grizzlies con Marc Gasol y una gran defensiva. Creo que estos dos equipos son los favoritos para llegar a la final. No veo a los Spurs, se están cayendo. Tal vez por ahí puedan sorprender los Clippers. En el otro lado de la conferencia del oeste, tengo que inclinarme hacia los Bulls. ¿Por qué los Bulls? Ya recuperado y parece que San Odero Rose es un equipo muy peligroso. Con Butler colaborando con puntos, con Pau Gasol estando imparable como lo fue en la temporada regular. Butler, Noah, en fin, tienen un gran equipo. Lo único hay que poner atención en las pérdidas de balón del equipo de Tim Thibodeau, un entrenador que le gusta mucho la defensiva. Y del otro lado, en la final veo llegando, por supuesto, a los Cavs de Cleveland con LeBron James. Pero me parece que la ventaja de jugar como equipo y conocerse más, los Bulls de Chicago tienen un poquito de ventaja. Me parece que la final va a estar entre estos dos equipos. No me la pongo, simplemente estoy dando mi predicción. Nos vemos la próxima, amigos de Refere. Saludos.